recorriendo los cantores gracias a solubles y tantas años con sus productos don café y capero hoy marcando la diferencia viernes para recordar marcando hoy 7 de febrero de la temporada 2020 la fiesta del pueblo viejo de la provincia de los ríos a nivel de todo mejor se vive y se siente se paraliza el cantón del pueblo viejo con su señor alcalde más que nada marquito gonzález gracias por el respaldo a la prensa del guaya en especial a recorriendo los cantores también gracias infinitamente al señor ingeniero presidente de la compañía como es el caso de solubles instantáneos con sus productos don café y café oro a la distancia mis amigos para el grupo de la familia cafetera como es la copa galáctica en inicio de la liguilla final para que también está nuestro compañero javier macías que nos acompañó en esta mañana y tarde y ya en vísperas de la noche para el retorno para la ciudad de guayaquil así es 174 años celebran hoy el cantón de la ciudad de guayaquil de pueblo viejo de la provincia de los ríos arriba pueblo viejo arriba esta linda gente que hoy se paraliza hace rato ya se paralizó el desfile empezó cerca de las nueve de la mañana ya tenemos ya cerca de las 18 horas con 42 minutos con 25 segundos mañana también se paraliza la capilla el soto nuevamente web y con carrie con fuerza el evento importantísimo el evento de la temporada 2020 como es la copa galáctica espere porque estamos ya cerca cerca de que se inicie el gran torneo de la copa don café 2020 gracias a la empresa de solubles instantáneos don café y café peter luque vera ya en retorno para la provincia de guayaquil a preparar maleta porque posiblemente nos vamos y visitamos ya que se celebra el 12 de febrero el día del oriente ecuatoriano estaremos posiblemente en el cantón de tena se ha paralizado no habrá desfiles en el cantón de que más que nada de la provincia de chuncumbío es decir que no hay desfiles ni sección solemne estamos en espera del llamado del prefecto o de la prefecta más que nada de napo en el cantón de tena este es recorriendo los cantones gracias a solubles instantáneos con sus productos don café y café oro productos de exportación